La cantante sabe cómo alegrarle la pupila a sus fieles fanáticos en las redes sociales Dulce María atraviesa uno de sus mejores momentos y es que físicamente goza de una figura envidiable y vive el apoyo total de parte de sus fanáticos que la siguen constantemente a través de las redes sociales y sobre todo tiene 5,6 millones de razones para celebrar, sobre todo en Instagram 5,6 millones de gracias Gracias por seguirme y compartir mis locuras pensamientos, mi vida, mi carrera y mis sueños los quiero No se pierdan el eclipse cara atemorizada, escribió la actriz y cantante junto a una fotografía en la que posa con un triquín y sexy revelador y prometedor Previo a esta publicación la cantante también ha demostrado que al igual que muchas otras de sus compañeras de la industria ella también está entregada a la fiebre del traje de baño y sobre todo con los bikinis de infarto ¡Suscríbete al canal!